Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Una modista tiene 7 enteros 1 medio metros de tela para confeccionar faldas Cada falda requiere de 1 entero 1 cuarto metros de tela ¿Cuántas faldas puede confeccionar? Bien, aquí para determinar la cantidad de faldas que se pueden confeccionar Tan solo tendríamos que dividir la cantidad total de metros que tiene Que es 7 enteros 1 medio entre la cantidad de materiales o de metros que se utiliza en una falda Que es 1 entero 1 cuarto Entonces tenemos que hacer tan solo esa división Y ya con esa división podríamos saber cuántas faldas puede confeccionar Nada más Ahora, los números mixtos hay que pasarlo a fracciones Pasar de número mixto a fracción es muy fácil Decimos 7 por 2, 14 más 1, 15 El denominador se mantiene El divisor 1 por 4, 4 más 1, 5 El denominador se mantiene Ya están en fracciones Ahora, para no dividir Porque más fácil es multiplicar Multiplico Pero eso significa que los elementos del divisor se invierten En lugar de ser 5 entre 4, ahora es 4 entre 5 Y cuando nosotros tenemos un producto de fracciones ¿Qué es lo que se hace? Numerador con numerador Denominador con denominador Y allí tratamos de simplificar lo más que se pueda Mitad 1, mitad 2, quinta 1, quinta 3 Bien, ¿qué nos queda? Nos queda entonces 6, bueno 3 por 2 que es 6 y 1 por 1 que es 1 6 entre 1, 6 6 que, en este caso 6 vestidos Bien, la pregunta era ¿Cuántas faldas puede confeccionar? Vestidos no, faldas, faldas Hay un video anterior en el canal que trataba de vestidos justamente Por eso que se me quedó Bien, como es un problema Es necesario redactar una respuesta ¿Sí? Como es un problema Es necesario que redactemos una respuesta En función a la pregunta, claro La pregunta nos dice ¿Cuántas faldas puede confeccionar? Nosotros decimos Puede confeccionar ¿Cuántas será? 6 faldas Puede confeccionar 6 faldas Punto Esa sería entonces nuestra respuesta correcta Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau Chau